... ... Ha quedado completamente calcinado, podemos observar que habían algunas camas en ese lugar y pues esto nos hace recordar la tragedia del hogar Seguro Virgen de la Asunción. Una cama fue lo que se incendió en ese lugar en aquella ocasión, lo mismo que ocurrió en este punto. Varias menores han sido atendidas en estos momentos por los bomberos, voluntarios y municipales. Señorita, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó todo esto adentro? Pues la verdad es que estábamos adentro de la casa hogar cuando empezaron a gritar que las chicas de cuarentena estaban incendiando el aislamiento y todas comenzaron a gritar, pero por los tambos de gas todas tuvimos que desalojar el lugar y el humo se invadió por toda la casa. ¿Y sus compañeras cómo están en este momento? ¿Ustedes ya las atendieron? ¿Qué fue lo que pasó? Están todas alteradas y solo el grupo SOS es el que está ayudando por el momento de la casa hogar. Estamos atendiendo también esta emergencia, los bomberos voluntarios hemos atendido alrededor de 15 menores de edad en donde, según nos indicaban antes, se amotinaron y también hicieron algunos destrozos en la vivienda que tenemos acá enfrente. Podemos ver en el lado de abajo tenemos fuego en donde nuestras motobombas están combatiendo el siniestro. Entonces, en ese sentido, hemos estado atendiendo a varias menores de edad quienes están siendo afectadas por la inhalación de humo. Atender a varios de los niños que se encontraban en el interior del lugar cuando se inicia el fuego. Estas personas presentan intoxicación por la inhalación debido al monóximo de carbono que genera el fuego en el lugar. Aproximadamente hasta el momento se han atendido a 15 personas de ellas con oxigenoterapia para poder restablecer sus signos vitales debido a que algunas personas sufrieron varios desmayos al salir de este lugar. Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría de Bienestar Social informó que en este hogar se atiende a 53 menores, de las cuales 13 tuvieron que ser trasladadas al hospital, mientras que las demás menores fueron llevadas a otra residencia. También indican que las autoridades de la Secretaría encabezan una investigación para determinar responsabilidades sobre este incidente que hizo recordar la tragedia del hogar seguro Virgen de la Asunción.